Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de este martes. El primer mes de 2022, en Guanajuato, se abrieron 271 carpetas de investigación por los delitos de homicidio doloso y culposo. El número de homicidios dolosos que se cometieron fueron 426, lo que la convierte en la entidad federativa con más asesinatos. Lo anterior de acuerdo con los datos que se dan a conocer por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras dan a conocer que de esos 246 homicidios dolosos que se presentaron en la entidad, se abrieron 194 carpetas de investigación por la comisión de estos delitos. En el sector cuero calzado, así como textil, de cada 10 personas que se realizan pruebas antidoping, 7 salen positivos. Así lo señaló el titular de la Secretaría de Reactivación Económica en León, Guillermo Romero Pacheco. Además explicó que hay vacantes en este sector, pero pocos los empleados que duren un buen tiempo laborando, ya que algunos solo acuden unos cuantos días y por su consumo de drogas como cristal, ya no asisten. El secretario de Reactivación Económica destacó que si bien se han recuperado alrededor de 7.000 empleos en este sector, todavía hay al menos unas 4.000 vacantes que no se logran ocupar. Desde ayer y hasta el 21 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI, realizará la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género. La encuesta está dirigida a toda la población interesada en las temáticas de orientación sexual e identidad de género. También complementará la información obtenida en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género 2021, que es un ejercicio probabilístico en viviendas y cuyo levantamiento concluyó el pasado 21 de enero. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de estar pendientes a través de zonafranca.mx. Más tarde ven el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo.